Hasta el próximo sábado 4 de agosto, 706 mil jóvenes que no hayan definido su situación militar podrán acogerse a la denominada amnistía para remisos y evitar multas o eliminar las que ya existan. La amnistía la estamos realizando desde el 4 de agosto del 2017 va hasta el 4 de agosto del 2018 para todos los ciudadanos que cuenten con la condición de remisos mayores de 24 años o menores de 24 años con alguna excepción de ley o que hayan clasificado ya con recibos o que tengan algún acto administrativo. La amnistía es para eso, para que el ciudadano se acoja al beneficio y cancele su libreta militar por 117 mil pesos. Es muy sencillo, solo tiene que traer fotocopia de la cédula, registro civil, fotocopia del diploma y acta de grado y los 117 mil pesos, la foto en un sí y la carpeta cuatro letras. Cabe señalar que el beneficio aplica únicamente para quienes estén en calidad de remisos, es decir, que no se hayan presentado alguna de las citaciones previamente ordenadas por esta institución militar. Efectivamente quiero invitar a todo el pueblo de Barranca Bermeja y sus municipios y sus vecinos a seguir con este proceso de la amnistía, a que se acojan a la amnistía que va por 117 mil pesos en nuestro horario habitual desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde en jornada continua. Esto es con el fin de que la gente que de pronto no pueda establecer en la mañana o en la tarde pues venga a mediodía a realizar su proceso. Todos los días lo estamos realizando hasta el día 4 de agosto del 2017. Los pagos deberán hacerse en bancos autorizados y de ninguna manera se deben entregar dinero al personal militar o civil.